Anoche Pamela Díaz concurrió a su primer desfile en calidad de soltera, y se notó. La fiera estuvo más suelta y desatada que nunca. No tuvo tapujos en mostrar su enchulada figurita desfilando bikinis diminutos que se perdían en su voluptuosa humanidad. Pero no todo fue tan fácil. Decenas de reporteros la esperaban en plena calle con temperaturas que rozaban el grado bajo cero. La fiera se hacía esperar, y a su llegada no dijo ni pío. Pero luego de recibir el aplauso y los gritos desesperados de los hombres, que no podían creer que la morenita del bikini morado ahora estaba soltera, Pamela se relajó. A su salida no podía disimular su alegría. Había brillado arriba de la pasarela como en sus mejores tiempos. Tengo claro que si yo me casé tan público para todo mi país, y obviamente que la gente quiere saber sobre lo que está pasando ahora, pero yo no voy a entrar en detalle. Yo estoy... Gracias. Miren a los medios, igual te apoyan y están contigo también. Cuando les conviene, porque esto les sirve a mí y a ustedes, así que no tengo ningún problema. ¿Vas a hablar en algún programa? No, no, no. En ningún problema. ¿Y Manuel ya está viviendo en la casa de la mamá finalmente, no? ¿Quién es Manuel? Y cuando ya quería emprender el rumbo a casa, Pamelita no aguantó la risa con la creatividad de la prensa, que modificaba a su antojo el nombre de Yendelin Núñez, la supuesta nueva conquista de Manuel Neira, con quien incluso compartió escenario. Pamela, ¿y todo bien con Wenderline? Con Wenderline súper bien. No sabíamos el nombre, decíamos Wenderline. No, yo no tengo ningún drama con ella, sí, ya no anduvo con Manuel ni nada de eso, es otra persona, así que... Pamela, yo ahora... Es otra persona, así que... Parece que es bien cotizado Manuela. Parece que es bien cotizado Manuela. Todas las tigillas sí tienen colgadas en su cámara. ¿Cómo? Sí. Ya, me formó... La Wenderline, era para la historia. ¿Te cuentas? ¿Me quedaron en el espejo? ¿Es más importante mi espejo en este momento? ¿Qué te parece? ¿El 13 se fue? No, no, fue Wenderline. ¿Es más cercano al espejo, así que? ¿Oye, tienes que cambiar auto ahora? Pero si no fue Jendelin, Wenderline ni Wanderlice, quizás entonces la culpable del quiebre fue la sonriente Pamelita. ¿O no? Pamela, ahora salieron rumores de infemilidad de tu parte. ¡Ay, Dios! Soy infiel. Pamela, pero... Se dice que sería un político. ¿Qué hay de ser? Pamela, es verdad que tu corazón está usado. ¡Un político! Con la farándula, con la política. ¿Con quién? Un político, un político atlético y vigoroso, según palabras de Pamela Giles, de esos que no hay muchos en nuestro congreso, por lo que la lista de sospechosos es bastante pequeña y nuestro radar romántico ya está en marcha. Pamela, suerte en las elecciones municipales. Pamela, ¿cuándo? Y aunque todavía no sabemos su nombre, solo podemos decir que Pamelita se ve más feliz que nunca.